¡Suscríbete al canal! 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 ¡Perfecto señores! ¡Se los dije! ¡Vamos a la última ronda! ¡No siempre lo voy a sacar perfecto! ¡Suscríbete al canal! 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 juego, porque dicen que van a añadir más personajes, esperemos que sean buenos. En cuanto a colección, bueno, vas a poder tener artworks, un montón de cosas para este juego y tanto para Dragon Ball FighterZ. Así que bueno, si a ustedes les gusta este tipo de juego, genial, se lo pueden comprar, vale muy barato, 9,99 es lo que me costó este juego, ya tenía el XRB2 y me compré el XRB1, Revelator, me lo quise comprar. Pues ya tenía el 2, ahora me compré el 1 que es el anterior, así que bueno, me lo compré. Así que espero que les haya gustado, es un video corto, no es muy largo, hasta el próximo video señores. Solamente lo único que les digo, que practiquen mucho para Dragon Ball FighterZ, porque se viene muy bien. Batallas online, así como lo van a ver, pero yo voy a jugar mucho mejor, obviamente en FighterZ no va a tener los mismos motores que este juego. Así que hasta el próximo video señores, adiós.